A 30 kilómetros de Arequipa se encuentran las famosas piedras de cantera de Sillar. Existía desde hace mucho tiempo, desde la época colonial, la gente venía precisamente a trabajar aquí a extraer esta piedra. Son 50 kilómetros de largo, hay un total de 500 canteros más o menos, que son las personas que se encargan de tallar la piedra. Realmente es un trabajo que la gente realiza para poder construir, reconstruir. En algunos casos, las casas modernas lo utilizan como fachada. Nosotros trabajamos 6 horas, 7, 8, depende de los esfuerzos de nosotros. Estas son nuestras técnicas de nuestros ancestros, de mis papás, de mis abuelos, que nos han dejado este mes. Pero nosotros no queremos perder nuestras técnicas ancestrales de aquellos antiguos. Todo tipo de condición lo llevan para restaurar casonas viejas al centro de la ciudad de Arequipa. Inclusivamente también se ha restaurado la catedral de Arequipa cuando hubo el ciclo del terremoto con Arequipa aquellos años. Yo me he acostumbrado también a trabajar. Claro, primeras veces se me ha parecido difícil, pero el tiempo ha ido pasando, así he ido aprendiendo más. Y entonces ya pues yo estoy ayudándole a mi esposo. Lo que vemos es una copia de la fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús. Vemos cómo ha sido todo tallado y al costado también vemos a la persona que lo trabaja, el cantero.